Música Parte final con Joel Morales, vamos a la mensajería de texto, dicen por aquí Hola, ya que ellos son tan allegados al gobierno Habrían, harían mi obra de caridad, estoy embarazada Y si no tengo una sutura merceline y progeno, el bebé se puede morir Bueno, yo lo que puedo hacer por usted Porque me envié los datos Número A mi teléfono, el personal 0416-910-6277 910-6277, escríbanme por favor, escríbanme Casos como este, tenemos toda una estructura, una infraestructura A la cabeza una profesional de primera línea, como es la doctora Linda Amaro Que le ha dado la cara al Estado Lara Siendo viceministra y hoy directora de la gobernación en el área de salud Oye, aquí se han hecho esfuerzos importantísimos Y las embarazadas tienen una sobreprotección O sea, no sobreprotección no, una superprotección No, protección No, pero digo que tienen un tratamiento especial No, pero entonces, por favor, repite el número, por favor, Joel 0416-910-6277 Ese es mi teléfono Ok, hermano, buen día, soy taxista independiente Y estoy parado porque no tengo aceite y casi ni cauchos Yo he enviado varias cartas a mi almiranta Pero no he tenido respuesta Me puede entender la mano También tengo una granja Pero no he tenido recursos para reactivarla Bueno, aquí está el hombre Ya dio su número Que vaya para el fondo Ya tenemos el fondo, claro Ah, el sector avícola Porque el norte Ah, nos quedó ahora Nos quedó pendiente, ya que estamos hablando del sector avícola ¿Cómo van a apoyar? Porque están cerradas muchas granjas avícolas ¿Sí o no? Claro, porque el elemento de la granja avícola no es la granja Es que eso es un sistema cerrado Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros queremos y estamos haciendo? Amarrando la soya en esta primera etapa Y poniéndola acá en el Estado Lara Para hacer el alimento concentrado controlado por el Estado Y por las comunas en función de qué? De estabilizar ese precio Una vez que estabilizamos el precio del alimento concentrado Tú puedes producir huevos a precio controlado Carne a precio controlado Inclusive puedes trabajar el cerdo de una vez Y puedes trabajar El tema del cerdo iba a pasar De aquí a que eso pase No, no ¿Cuánta hambre hay que pasar, hermano? No, 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 eso se está haciendo Yo te repito lo que estamos diciendo Eso se está haciendo Y se está llevando Y se está montando ¿Por qué? Porque el elemento clave está En que nosotros necesitamos concentrar los esfuerzos Un cerdo te lleva de 3 a 7 meses Vamos ponértelo ahí en su periodo de... Volvemos a hablar del tema de septiembre Entonces el elemento clave está en nosotros proyectar Si nosotros queremos querer la comida de allá Tenemos que producirla ahorita Tenemos que producir el alimento ahorita Tenemos que concentrarla ahorita Y tenemos que hacer los esfuerzos ahorita Entonces asegurar soya Asegurar la base del alimento concentrado Para garantizar la entrega de los insumos y producir Entonces ahí está el sector avícola En ese elemento En lo que nosotros tengamos que ya, por ejemplo Con los compañeros de Proletarios Unidos Que tienen una capacidad intalaya Que están produciendo ¿Eso está en dónde? Acá en la zona industrial Ajá Y hay otras empresas Por ejemplo la de Keyboard Que se está reactivando en función de lo mismo Que es una planta de agua En Torres está con el sector privado Ellos tienen una planta de agua Y están desarrollando Una planta de harina precocida Para el mantenimiento de Torres Entonces Todo es una estrategia de red Para dentro de los territorios Suministrar y darle orden Al sector productivo Que nos hace mucha falta Vamos a comenzar y detecto Pregúntale a tu invitado Que por qué los consejos comunales tienen Ah no, pero ya esto se está repitiendo El tema de las directrices Lo de los consejos comunales Hay varias normativas directrices Que son fundamentalmente para protección De las comunidades estables Sí, pero si yo llego Y tengo que parar seis meses Para que me den la bolsa Eso no tiene sentido Hay normas que ellos mismos las ponen Eso Hay unas que son centrales Y unas que la misma comunidad ¿Sabes qué es el tema? Cuando empoderas a una persona Que no tiene Todas las capacidades claras Por eso es que está importante Se da los criterios Se agarra Entonces yo estoy el que administro Y me pongo en la puerta Ah, pero comen los míos Si comen Los míos si se llenan Yo creo que esas son las menores Oíste Las menos Un sistema que está en todos los rincones Del estado de la hora ahorita Y yo no digo que no haya desviaciones Si las hay Pero cada día Cada día Se han ido cerrándole las brechas Acortándose las diminuidas Qué bien Qué bien Qué bien que sea así Eso tiene una constante revisión Hay un equipo montado en eso Tanto nacional Como regional Y eso Cada día es mejor Y lo conozco Desde adentro Porque Mi suegra El de tu mano Ahí en Baudelara Ellos todos los días depuran Todos los días revisan Este sí, este no Hay gente que se va A ellos le paran Te van a gustar el tráfico de influencia No, lo digo Ella está ahí Pero yo vivo en Yucatán Yo vivo para el norte Que tú estás diciendo ahorita Lo de la inseguridad Yo vivo en el norte Pero esa experiencia La sigo muy de cerca Porque Este consejo comunal Por ejemplo El comandante Chávez Le dio para que hiciera 10 casas Y ellos hicieron 13 De una vez Arrancando el programa Y así Comenzaron una dinámica Tienen todos los problemas del mundo Como el resto De los consejos comunales De De Pero que hay que rescatar algo Hay que rescatar algo De los larenses Señores Somos solidarios Y somos cooperativistas Cooperativistas de naturaleza De naturaleza Entonces tenemos que trabajar En función de eso Buenos días Acá en Yaritagua Cobraron la fulana Bolsa de comida En 185 mil bolívares Y trajeron la caja De la cual La cobraron Con Sobreprecio 40 mil bolívares Y donde Esta tiene un precio De 25 mil Y los concejales Y el alcalde No han dado Orden De reintegrar Los 145 mil bolívares Restante A quien le pedimos ayuda El gobernador Su gobernador Que tiene una sala situacional Y que Daracuy funciona Los CLAC Desde un inicio Con mucha estructura Mucha fuerza Daracuy tiene potencial Tiene tanto potencial Como nosotros Gracias Ayuel Morales Gracias Agradecido Yo creo que es importante Estos debates Que la gente entienda Sepa El esfuerzo Que se está haciendo No hay otro estado En Venezuela Que tenga un estado Mayor único Como el que tiene La admirada Carmen Meléndez No hay una distribución De esfuerzos Tan importante No hay tanta gente Involucrada O sea Comparto contigo Hay que decir más Hay que hacer más Y que la gente Lo vea Pero Dudo mucho Que este esfuerzo Que se está haciendo En Lara Tenga Comparación A nivel nacional Estoy completamente De acuerdo contigo Pregunten A sus amigos Familia De otras regiones Como están Nosotros nos vamos Gracias a Dios Y a la Divina Pastora Por permitirme aquí Estar Y a ustedes Por dejarnos entrar A sus telereceptores Mañana de nuevo Siete y media de la mañana En Somos Televisión Tendremos como invitado Al jefe De la zona educativa Los temas Al 0414 505 1932 ¡Gracias!